Bueno, pues con esta pequeña visita al parque, ¿qué haré más? ¿Qué haré más? Podemos ver un poquito, o hemos visto un poquito de lo que hay por aquí. Que hay mucho que ver. Es gratis, bueno, gratis entre comillas. Sale de nuestros impuestos, pero oye, bien invertido está, me parece a mí. Es muy bonito y da gusto pasear por aquí. Y pasear sí que es gratis. Todavía no nos cobran por respirar, todo se andará. Bueno, el enorme roble, que no he dicho nada sobre él, porque aportar con mis pobres conocimientos sobre la flora, pues sería empobrecerle y creo que no se lo merece. Muy apreciado por su madera, muy dura. Para muebles, el roble, pues también. No solamente para construcción. Muchos muebles habrá por ahí de roble. La leña, muy apreciada para la madera, para leña. Así como la encina dura mucho también. Es carillo si lo vas a comprar. Pero merece la pena. No cortándole, podándole, para que dure. Que aportan oxígeno. Están protegidos. Están protegidos. El roble, la encina, las hallas. Están protegidos, afortunadamente. Que dan oxígeno para que podamos respirar. Sobre todo los que fumamos. Bueno. Ya lo veis. Es muy bonito. Y pasear es gratis. Mira que praderita tienen aquí. Y no está en su mejor momento. Si vienes al principio o a medias de la primavera, está esto, madre mía, como lo tienen. No me extraña que les guste a los perros correr por aquí. Si es que dan ganas de tumbarse. Venga. Pues nada más. Espero que os haya gustado la miniserie. Ya sabéis que podéis hacer comentarios. Y si os gusta, pues haré más. Si no os gusta, también podéis decirlo. Críticas constructivas, ya sabéis. Venga. Hasta luego. Bueno, pues he encontrado el cartel informativo. Porque que no esté al pie de uno. De ese tan frondoso. Que estaba enseñando antes. Tengo aquí otro. Más estructurado. Tan bonito como el otro. O más. Más joven. Por el tronco. Pero muy bonito. Y como tiene el cartel informativo ahí. Vemos la forma de sus hojas. Pues voy a ampliar un poquito la información. Bueno, pues el nombre es el roble común. Nombre científico, Kerkus Robur. Se suele utilizar también el roble para hacer bonsais. Lo que pasa que este se ve menos. Debe ser bastante más delicado de trabajar. Claro, como todo. Hay que saber. Hay tejos. Que no lo he dicho sobre el tejo. Pero también se emplea mucho para hacer bonsais. Hay tejos en bonsais preciosos. Auténticas obras de arte. A que le guste los bonsais, pues no hace falta que se lo diga. Hay bonsais de tejo de, pues yo que sé. Más de 200 años. Los japoneses lo van pasando de parte de Sorencia, forma. Lo van pasando de generación en generación. Y son preciosos. Muy bonitos. Me gustan los bonsais. Bueno, ya cualquiera. Aunque no te guste, pues prácticamente yo creo que a todo el mundo le gustan los bonsais. Aunque no te gusten mucho así la naturaleza, los árboles, eso. Pero son auténticas obras de arte. No hace falta entender para admirarlo. Bueno, y decía que el nombre científico es Kerkurrobur, de la familia de las Fagáceas. Se trata de un árbol de hojas lobuladas y bellotas que cuelgan de largos rabillos. En este concretamente no veo bellotas. Con lo cual no las voy a poder enseñar. Pero bueno, como ya enseñé, las de la encina y las del alcornoque, pues no hay mucha diferencia. Su madera es de extraordinaria calidad. Ha sido empleada en edificaciones, evanistería, tonelería y construcción naval. Totalna. Vale para todo. Y para la leña, por supuesto. Ni que deciráis. Se aprovecha todo. Así como en la obtención de carbón. Lo que estábamos hablando. La corteza es rica en taninos. Mientras que las hojas, brotes tiernos y bellotas suelen utilizarse como suplementario del ganado. Está el cárcel un poquito dañado. Tiene la capacidad de mejorar las condiciones naturales del suelo. Protegiéndolo y facilitando la instalación de fauna y vegetación acompañante. En este caso, pues acompaña poco, pero sombra sí que da. Mi tierra también tiene mucho roble, muchos robledales, muchos alledos, encinares. Y sí que es cierto que aporta riqueza a la tierra y oxígeno al aire. Eso no hay ni que decir. De hecho, por eso los han protegido. Lo cual me parece perfecto. Bueno, ¿qué más? Este roble seguramente de la especie más característica de los bosques europeos. Formados por árboles de hoja caduca. Es de origen europeo. Alcanzó una altura de 40 metros. Que este no los tiene, pero con un poco de suerte llegará a tenerlos. Alcanzó una longevidad de mil años. Mil años, totalna. Es de hoja caduca. La flor la hecha en primavera y el fruto en otoño. Precioso. Me encantan los robles. Y me alegro que los hayan protegido. Bueno. Esto no es un adorno. Esto sirve para utilizarlo. Para echar cosas dentro. Bolsitas de basura, latas, etcétera, etcétera. Creo que no es tan difícil entenderlo. Señores jardineros. Descúbranlo un poquito para que se vea mejor. A ver si a la gente le da la tentación. De utilizarlo para lo que realmente es. Gracias. 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 Gracias.